¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya tienes en la cabeza! ¡Pero veo que ya es hora de ponerle fin a esto! ¡Eres más débil que yo! ¡Repárate! ¡Claro que te voy a ganar! ¡Ya deja de estar perdiendo! ¡Ya deja de estar perdiendo! ¡C, está bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡C, está bien! ¡Vamos! ¡Eso te acabo llevando cuidado! ¡Muy bien, Neca! ¡Eso esco! ¡Venisto! ¡He vuelto a la normalidad! ¡Pucción! he decidido el secreto que te servirá para detener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estúpido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no, ibas a comenzar! ¡Aaaaah! ¡Que despejado! ¡Omate! ¿Qué? ¡Viva! ¡Viva! ¡Que despeleado! No será mentira... ¡Yo si pienso utilizar toda mi fuerza! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!